¿Cómo preparar hamburguesas vegetales con nuestra Joysen? Hoy vamos a preparar hamburguesas vegetales con el resto de los zumos que preparamos con nuestro extractor de prensado en frío. En este caso tenemos la fibra y la pulpa de un zumo donde hemos utilizado lechuga, pepino y remolacha. Lo que haremos será verter toda la pulpa y mezclarla un poquito y la vamos a verter dentro de un bol. Y para que la mezcla nos quede más consistente y darle un poquito más de sabor, le vamos a añadir otros ingredientes. Vamos a trocearlo un poquito para que no nos queden pelotas de la fibra. Las vamos a deshacer y le vamos a añadir como tres pizcas de semillas de chía. Un auténtico superfood muy rico en omega 3 y mucha fibra. Le vamos a añadir también para que tenga una textura más crujiente unos copos de avena. Siempre le vamos a poner entre unos dos y tres pizcas, ya ves, generosas. Y lo vamos a mezclar todo. De esta manera, todo va cogiendo humedad y si vemos que nos falta un poquito de agua para que toda la masa quede un poquito más compacta y no tan suelta, le vamos a añadir un poquito de agua. Esto también hará que las semillas de chía absorban esta agua y desarrollen esa red o esa gelatina que también ligará o compactará más nuestra masa. Así que le vamos a añadir un poquito a ojo cierta cantidad de agua. Le voy a añadir un poquito más de agua. Si dejáramos esta masa así, tendría un toque demasiado dulce. Así que siempre me gusta añadirle un poquito de especias y una pizca de sal para potenciar su sabor y también darle un toque más... Bueno, darle otro twist, ¿no? Otro sabor un poquito más diferente y que no nos quede tan dulce. Tan dulce. Cuando pensamos en una hamburguesa, pensamos en un sabor más intenso o más saladito. Así que sal de calidad. Le pondremos una pizca. Y en este caso hoy voy a utilizar un poquito de pimienta mezclada con piel de limón. Una de mis especies favoritas. Una de las mezclas que más me gustan. Añadiremos un poquito más de agua. Y ahora sí que ya lo tendremos. Bien. Ya tenemos la masa. Y con nuestras manos simplemente vamos a coger un poquito. Vamos a hacer unas bolitas. Y aquí tendremos nuestras hamburguesas. Y con estas hamburguesas lo que haremos será... Tenemos tres opciones. Unas las podemos meter dentro de nuestro deshidratador y las mantendremos en crudo. Serán raw. Y las meteremos... Las tendremos dentro del deshidratador durante unas seis, ocho horas. Y a la mitad del tiempo les daremos la vuelta. Para que nos queden crujientes por un lado y por el otro. Otra forma más fácil, sencilla y rápida de consumirlas. Será poner unas gotitas de aceite en una sartén. Y darles vuelta y vuelta fácilmente. Y las tendremos más cocinadas. O también lo que podemos hacer para que nos queden más crujientes. Será ponerlas dentro del horno. A una temperatura de unos 200 grados más o menos. Durante unos 15 minutos. Y también les daremos vuelta y vuelta. Así que ya veis lo fácil que es. Aprovechar la pulpa y fibra de nuestros zumos vegetales. Salen recetas deliciosas. Y lo más importante. Desarrollar creatividad en nuestra cocina. Que aproveche chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!